¡Buenas tardes a todas! ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¡Feliz sábado! ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a otro blog aquí en este canal de Spanglish Family. Ojalá que estén pasando un bonito, bonito sábado. Aquí ya son las 3 y 35. Ya empecé este blog. Empecé muy tarde, un poquito más tarde porque no estaba haciendo nada. Estaba cuidando a mi sobrinita porque mis hermanas y mi mamá se van mañana para la nieve. Entonces me pidieron que la cuidara un ratito. Entonces la estaba cuidando. Entonces no quise grabar. Pero sí, ahorita ya voy a ir a recoger a la barba del trabajo. Va a salirse un poquito más temprano porque tiene que venir a la casa a hacer pozole porque mañana tenemos que venderlo en la iglesia. Y yo no sé hacer pozole porque no soy mexicana y no sé cómo se hace. Ya van varias veces que él me trata de enseñar cómo hacer pozole pero nunca lo aprendo. A lo mejor esta vez voy a aprender a hacerlo para que no lo vaya a tener que hacer él la próxima vez. Y a lo mejor les grabo un poquito en cómo él hace el pozole porque yo sé que hay mucha gente que lo hace diferente. Pero sí, eso es lo que tenemos planeado ahorita esta tarde de ir a recogerlo a él. Después esta niña quiere ir a gastar unas de sus gift cards que le regalaron para el cumpleaños. Quiere ir a comprar unas cosas o a lo mejor la llevo a la tienda. Pero sí, vamos a empezar esta bonita tarde. Ojalá que estén pasando un bonito sábado, una bonita tarde, una bonita noche, una bonita... no sé lo que sea donde ustedes estén. Pero sí, vámonos a recoger a la barba. Adiós. ¡Dios! Como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ahí viene la barba. ¡Ah! 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 ¿A ti se te olvidó, verdad, que salías a la cuarto? ¡Oh, sí! La neta que sí se me olvidó. ¡Sí, se te olvidó! Me hablaron que que tenían algún problema en el en el en el floor y me regresé. Ya me iba yo. Pues es que... There's no bosses. I gotta tell everybody what to do before I go home. ¡Ah! ¡Qué hula y cómo están! ¡Ah! ¡Ah! Finally empieza mi weekend. Ya va a ser... ¡Pozole! ¡Pozole time! ¡Pozole! ¿A dónde vamos a ir a comprar las cosas del pozole? ¡Allá! ¡Hasta México! ¡Ah! ¡Vamos a México! ¿Le hablaste a mi mamá? No, se me olvidó. Entonces... Tu bici. Entonces ahorita le marco. Ok. Ya vamos a ir a comprar lo del pozole. ¡Bye! ¡Say bye! ¡A rato, vato! Música Se nos metieron unos perros en el carro. ¡Vamos, doggies! ¡Vamos! 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 ¡Mami! ¡Miren los perritos que se metieron en el carro! ¡Mami! ¡Mami! ¡Mami no tiene una casa para vivir! ¡Vamos! ¡Shh! ¡Babe! ¡No se bajan del carro! ¡Los perritos! ¡Vamos, papi! ¡Mete, guagua! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Nos tienes todos! ¡Vengan sus tags! ¡Aww! ¿De quién son? ¿Qué onda? Mi familia Spanglish ¿Cómo están el día de hoy? ¡Feliz, feliz domingo! Hoy es domingo 26 si no estoy equivocada y yo ya aquí voy manejando rumbo a la iglesia porque en el clip anterior les dije que teníamos que hacer pozole para nuestra iglesia porque quieren recoger fondos para el grupo hispano entonces la barba hizo un poquito de pozole ahorita se los enseño porque yo voy solita porque la barba tenía que venir conmigo pero no sabíamos que mi mamá y mis hermanas iban para la nieve entonces no teníamos babysitter entonces él se tuvo que quedar y ahorita lo voy a llevar yo y miren ese glare que está allí que es eso pero sí ahorita les enseño el pozole quedó bien delicioso no les grabé cuando hice el pozole porque lo hizo en la tarde y era muy noche y no quise grabar pero sí otro día les enseño o les hacemos un videito en cómo hacer un pozole delicioso si quieren ver un video de eso denle like denle like a este video y déjenme déjenme saber abajito en la cajita de descripción 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 nunca puedo decir descripción déjenme saber abajito que quieren ver videitos así como de receta y yo se los hago yo estoy aquí para ustedes y sí vámonos para la iglesia y en un ratito les grabo no sé si les voy a grabar allí porque you know las hermanitas a lo mejor no quieren que las grabe y todo eso pero sí vámonos vámonos feliz domingo mis amigos que estén pasando una bonita noche una bonita noche una bonita mañana una bonita tarde lo que sea donde estén que dios me los bendiga y que estén pasando un bonito día ay miren ahí van las dos porras de pozole tan deliciosa que hizo la barba la barba se rifa cuando hace como en la cocina muy muy rico y ahí van las dos las dos borras de pozole la Eli va a skateboard con el carrito woooooo good job good job Ellie good job Ellie good job Ellie donde andas Target haciendo que oh we're gonna buy some toys oh yeah more toys aquí viene la gang aquí viene la gang vamos para Target bienvenidos al vlog de lunes aquí andamos adriana adriana bobby hola hola look at our hand on the floor put it in your pocket i don't know it's a pokemon bobby you got a pokemon a real pokemon you were playing pokemon go bobby i thought that before i thought it was gum and i was gonna pick it up unen what is this? this is a game you can't touch the lasers you want it? yes a ver tu que llevas que es eso y que haces con eso you let it stick look there's lego pizza if you get this you get to build vehicles no it's this one you get to build a vehicle I don't want that one you have that one no? no I don't no you only get one no no mommy look I don't have any of these I don't have these no you only have one they're not fair now doctor gets $100 why? it's chica and then? spring trap spring trap and then? I have none of them and when I'm gonna come back there's not gonna be none no more because when I came back last time siempre quieren juguetes siempre quieren juguetes no ese no it's a jump and you can record it and watch it jump siempre juguetes siempre juguetes hasta la barba quiere juguetes a ver que quieres Reggie something I would have wanted when I was a kid I used to always make my cars jump on ramps así pero con la mano aventaba así pero ahora ya como los niños tienen teléfono ya ahora lo puedes grabar y verlo en cámara lenta en la barba quiere juguetes cuando hacía películas yo antes ah ok look can i get this? there's an app there's an app there's an app y con el app puedes crear una explosión cuando grabas en tu carrito brincando can I try? no a ver eso I want this press it press it look a ver yo le hago if you need a fork then you lose no you have to spin the wheel and if you get three one or two then you have to do it imagine I got three one two three oh it's kinda like the pie game yeah and then water's gonna go on your face where's that the other i'm so excited and i just can't hide it i'm about ready to hatch and i think i like it